Vamos a presentar a los equipos, amigas, amigos, bienvenidos a la gran show del fútbol, bienvenidos a los de afuera, no son de paro, estamos en vivo, desde el estadio campeón del siglo. Y bueno, luce espectacular las tribunas, ahora empezar los regadores automáticos, y vamos a arrancar por Locataria, ¿no? Vamos a arrancar por Peñarol, así forma el mancha esta tarde. Mi corazón palpita y se estremece, cuando me envuelve el mirasol de tu bandera, y esta pasión que cada día crece y crece, como vos siempre florece, año a año en primavera. El mancha sale a la cancha con Tiago Cardoso en el arco, línea de fondo para Aguirre Galay, Jonathan Rack, Menose, y Ramos en la línea de fondo. En el medio campo, el mota Walter Gargano y Cristóforo, con los dos volantes centrales. Delante de ellos, tres hombres que van a ser atacantes, como quien dice, ¿no? Rosy, Lozano y Méndez, y el nueve de área va a ser Rubén Ventancur. Estos son los dirigidos por Leo Ramos. Campeón del siglo, Peñarol, vaya querido, mirasol, son carboneros, y aurinero de mi alma. Te llevo en mi corazón, dulce locura, mi pasión, solo tu oro, y el carbón me trae la calma. Cuánto te quiero, Peñarol, cuánto te quiero. Campeón del siglo, te lo dice el mundo entero. Cuánto te quiero, Peñarol, cuánto te quiero. Adentro de mi corazón, sos el primero. ¿Qué vas a pedir si el mundo reconoce campeón del siglo a Gallardo jugadores que han demostrado, que han demostrado en cien años? Los de afuera no son de palo. Estos son los once de la franja, los dirigidos por Jorge Fosati. El coco con Denelarco, línea de tres para Hernández, Rhea y Bortagaray. Tres hombres delante de esta línea de tres. El ojito Rodríguez por la derecha, por la izquierda Sosa, y en el medio el flaco Vicente. Dos enganches, May y Silva. Y arriba, Spetane y Fernández. Pasada, dale con la fuerza de un ciclón. En el toofano de la curva. Con hecha a daнь in the Feel. Amo de rubia todavía, salí en la rubia otra vez. Gritamos los cuatro pasajos, entre la nubia y su valer Opa, 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 la nubia quiere copa y nadie se la toca Opa, 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 la nubia quiere copa y nadie se la toca Opa, 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 la nubia quiere copa y nadie se la toca Los de afuera no son de palo Amigos, lindo partido vamos a tener a continuación en el estadio campeón del siglo La fiesta es completa si hay goles y los goles son amores Y eso es lo que queremos llevarles a ustedes, muchos goles esta tarde No importa, obviamente los hinchas penemas van a notarse No importa quién, ¿no? Y lo de Danubio es lo mismo, ¿no? Pero bueno Pero vieron, se escucha increíble cómo se hace sentir la gente de Danubio Pese a ser inferior a la cantidad de Peñalos, ¿no? Entonces esto demuestra la cantidad de gente que hay Hinchando hoy por Danubio aquí en el estadio campeón del siglo Bueno, ante unas 25.000, 27.000 personas más o menos Porque hay una tribuna que está inhabilitada hoy Hay mucha gente que no la entiende todavía Nosotros que estamos comenzando a transmitir Ya más o menos estamos conociendo los nombres de las tribunas Además es un estadio relativamente nuevo En el cual no habíamos relatado Salve este año que empezamos a relatar Entonces bueno, a la gente para que entienda un poquito más Se lo decimos con cómo es el centenario Para que tengan más noción Bueno amigos, amigos, va a comenzar el partido Esperemos que hayan goles Esperemos que haya emoción Que haya momentos vibrantes del partido Y ustedes no se olviden de mandar su mensaje Al 094-787-024 Y pueden ganarse la camiseta de MGR por Lanzó la pelota hacia arriba a May May se la dio para el papelito Fernández La pelota hacia afuera es lateral para el equipo Danubiano Y se viene por este sector el capitán Sosa Lo espera Fernández También lo espera May Se mueve el flaco Pero viene para May May la tiene Y saca del fondo el equipo de Peñarol La viene a recuperar de nuevo Vicente Y la hacen rebotar Y es lateral para el equipo Brinero Va a sacar a Guirregaray la pelota Rossi volcado por la derecha Mirá que novedad, ¿no? Bueno, uno o dos zurdos tenían que venir por la derecha Era obvio La pelota viene para el equipo de Peñarol Viene para el motocuarto de Largano Que también jugó un Danubio, ¿no? Otro ex Danubio también Qué cosa rara hoy, ¿eh? Bueno, el vasquito que vuelve a la titularidad Después de Busquets Creo que está lesionado Me parece a mí, ¿no? Estoy sorprendido, no sé La podemos informarnos bien después Bueno, vamos a sacar el vasquito La pelota Viene para Gargano Que la está esperando También está esperando a Lozano La pelota viene para el pibe Rossi Rossi se le dio para el juego de Lozano El juego de Lozano toca la pelota Para que venga Ventancourt Mirá que buen juego Abren por el sector izquierdo Va a subir por ahí Ramos Ramos se le dio para Méndez Méndez tira la pelota Avanza con la pelota Por el sector izquierdo Se le dio para Ramos Se frena Engancho hacia el medio Viene la pelota ¿Le van a pegar el arco? No Prefieren darse para Gargano La toca Mirá para Cristoforo Abre por el sector derecho Ataca al vasquito Está abierto para ir Rossi Prefiere cambiar o no Hace un pase en prof... Ay, no ¿Qué hiciste, vasquito? Estaba divina la jugada Marquitos Sí, había empezado a encarar Trasladó mucho la pelota Tenía paso abierto por derecha No fue ni centro Tampoco fue un remate al arco Le regaló la pelota En las manos del arquero Esteban Conde Estaba linda la triangulación Estaba para terminar De otra manera, ¿no? Sí, había sido una linda jugada Con una triangulación Ya había desarmado Todo en la defensa Del costado izquierdo De Danubio Bueno, avanza con la pelota El equipo danubiano La viene a buscar El fuerzoso La pierde con Rossi Rossi que va a intentar Enganchar hacia el medio Obviamente La pelota viene para el huevo Lozano Toca de primera Lozano La pelota Se viene del medio campo Para Cristoforo Ahora para Méndez Que encara por el sector izquierdo Se viene Méndez Le va a pegar Méndez Se enganchó Méndez Le dio para el medio La puede tocar Ventancur La hace rebotar El hombre Danubio Juega bien Peñarón Los primeros minutos Toca la pelota La recuperan Sigue en bordo El equipo brinero Ventancur toca la pelota Viene nuevo para el huevo Lozano El huevo lozano Más atrás para Jonathan Rack Jonathan Rack Con la pelota para Méndez Avanza con la pelota Méndez Fija a ver Que puede hacer Cambio frente La pasa para el medio La pasa para el medio La toca para Lozano Lo bajan al huevo Lozano Le dan un puntapié Tiro libre A favor del equipo Unero Si se desprendió rápido De la pelota Lozano Porque sabía que lo iban a marcar Fabrica la falta Y tiene un tiro libre Peligroso Ya sube Rack También estaba subiendo Su compañero de Saga Van todos los hombres Saltos a buscar Este cabezazo Pero también puede ir Directamente al arco Bueno Si le pega a Lozano Le va a pegar al arco Vamos a ver si le pega a Méndez Lozano A quien le pega Hay un triunvirato Hay de hombres Vos que decís Que le pega Para mi está como para Lozano Remata así De larga distancia Fuerte Y me parece que nadie Se le quita el huevo Está parado Méndez también Pero para mi Es toda de Lozano Bueno Me afirmo Porque puede venir el gol acá Yo lo he visto hacer goles así Por eso le digo Me afirmo En el micrófono Mamita querida Esperemos que Que Lozano vuelva al nivel Más que nada Pensando en la selección Le va a pegar Lozano Tres hombres en la barrera Le va a pegar Lozano Amigas, amigos Cuando llegamos Tres minutos con treinta Le pega Lozano La arcó Conde La manda el corner Conde La manda el corner Se le colaba la pelota Por arriba O no O es lateral Lateral para Peñal Sí Cruzó toda la línea La pelota Termina haciéndose Pegando el banderín Y salió el lateral Y ahora sí Corner Porque la tocó En un hombre De equipo de nuevo Pero viste Como se metía la pelota Sí Hizo bien Conde Le metió la mano Para sacarla No podía agarrarla Ahí Era un remate Bien esquinado Quizás le pasó Le faltó un poco De fuerza Pero de todas formas Era bueno Y sabíamos que iba a ir al arco Bueno, amigas, amigos Está Tojiche Bueno Ya saben ustedes Es lo que piensa Tojiche Va a levantar El correr El equipo de abril Levanta en centro La pelota viene Llovía Camisaza Segundo palo Y la pelota Se va afuera Ay Qué cerquita Que estuvo Peñal Le necesita de embocarla Sí Le había peinado Un hombre de Danubio Hacia atrás Le termina rebotando En la cabeza Al hombre abril Porque llegaba No se esperó Esta peinada Del defensa de Danubio Si no estaba El primero del partido Bueno, amigas, amigos Estamos en vivo Estamos en vivo Ustedes sentirán En vivo la gente La mancomunión Del hincha Con su gente Las tribunas Que deliran Está todo preparado El show Y los jugadores En la cancha Dejando todo Hasta ahora Partido lindo Peñalol juega bien Danubio no se queda atrás Intenta contragolpear Y jugar Y lo ganó una jugada Pero Peñalol Tiene jugadores También de muy buen nivel La pelota viene Para Gargano La pasa hacia atrás Está como último hombre Jonathan Rack Que abre por el sector izquierdo Para que salga por ahí Ramos Tira a pie de Ramos Lo marcan Danubio ahora Empieza a controlar Sus energías Luego de arrancar Como rápido y furioso Se controla Bueno la pelota La barra tolean Los hombres de Danubio En el fondo En definitiva Era el jugador Portagalai Que la tira arriba Y va a sacar A la lateral El equipo De Peñalol Hace un pelotazo Largo para Vendancur La viene a Bucarmay Toca de primera Mirá que bien que juegan La pelota viene para Papelito Si se abre alguno Está Bien abierto Para el sector izquierdo Y avanza con la pelota El jugador de Petales Viene para el medio campo Viene La jugada Realmente Brillante Un pase de primera Una habilitación perfecta Para Petales Y el centro de la muerte Para que viniera May Y lo empujara Y se llegara El empeño de fútbol Danubio da la sorpresa Copa, opa, opa Danubio quiere copa Bueno golazo Por todo Por la definición Por la jugada Por la jugada Sobre todo Por como arrancó Por presionar Otro premio de la presión La presión Obligaron a Menoso Tiraron pelotazo Y de ahí nace la jugada De ahí nace el pase De golea Fenomenal Para que arrancara En carrera Papelito Fernández Descargara Porque es un equipo Solidario Un equipo que toca Que no le interesa Entretenerse con la pelota Descargaron Toques rápidos Triangulaciones Termina en un centro Y en la definición Para que nada Puede hacer Thiago Cardoso Se pone en ventaja Danubio En 30 minutos Aquí en el campeón del siglo Para Bendancur Bendancur abre Por el sector derecho Va a subir a Guirre Está Alonso solito La pelota viene Para el jugador Cero cabezazo Gol Gol De Peñalón Lozano Todos esperábamos Centro de Lozano Y gol de otro Y vino centro de otro Y gol de Lozano De cabeza Se metió solo Por el segundo paro Y entró cabeceando Y el huevo de Lozano Empata el partido Peñalón uno Danubio uno Aquí en el campeón del siglo Costó un huevo Tiramiento por parte de Conde Se pone ahora A tiro Peñalón Peñalón uno Danubio uno Cambio de frente Entra la Loica El equipo de Peñalón La pelota viene para Lozano La tira Lozano Le puede pegar el arco Sigue Lozano Engancha Lozano Le pega el arco Rebota Y la saca a los hombres Danubio Y se viene el ojito Rodríguez para la contra Se viene para la contra Y es la última La última Y avanza por este sector Con Haller Viene con la pelota Haller Haller se lleva la pelota Enganchó Se viene de la punta Al medio Se pone para Olivera Viene para Olivera Puede estar Y tiene la pelota De Olivera Ay se llevó Puede estar La pelota De Olivera Con pelota Y todo Se perdió El gol Si fue buena Y fue clara Si era Espetalo Si era Fernández Como jugaron En la primera parte Era gol Amigas Amigos Se acaba De bajar El telón Se terminó El partido 1-1 Aquí en el campeón Del siglo Peñalol Y Danubio Dividieron errores En un partido Realmente Rarísimo Disputado Con punto honor Con ganas Pero con muy poco Fútbol Digamos Vamos a ser También Rarito Por parte Del equipo Obrinegro Donde Danubio Me parece a mí Que estuvo Por un escaloncito Más arriba Es increíble Los de afuera No son de palo